Tal y como estaba previsto, las primeras unidades del Jaico 7 que se van a vender en Europa han llegado puntuales al puerto de Valencia por vía marítima procedentes de China. Este primer gran envío es una muestra del compromiso de la nueva marca de todoterrenos con sus clientes, dentro de su filosofía desde España para Europa. El barco en donde se almacenaron estas unidades salió del puerto de Dailán en China para después realizar un traslado de embarcación en el puerto de Shanghái pasando todos los coches al Gran de California, un buque perteneciente a la empresa de transporte marítimo Grimaldi. Con esta última travesía, que ha durado 37 días, Jaico demuestra una vez más su enorme potencial y capacidad empleando dos grandes buques para realizar su primer gran envío a Europa.